Señor, le contaré ahora que esta noche siento La luna y este fogón me alumbran el pensamiento Cantaré lo que yo siento con mi guitarra me pisa Que alumbran los corazones y hasta el alma me hipnotiza Que alumbran los corazones y hasta el alma me hipnotiza Tenis que saberte, tenis que saberte, el fogón se te ha llamado Solo él le quita el corcho, no le dan nuestros sagrados Solo él le quita el corcho, no le dan nuestros sagrados Este canto que te traigo, te será muy familiar Pertenece a las cantoras y el del canto popular Los couros en la secuela y el de pura tradición De la tierra cuando canta, lo profundo el corazón De la tierra cuando canta, lo profundo el corazón Tenis que saber, tenis que saber, caí volando por los vientos Llevas cortita la rienda, la rienda de mi instrumento Llevas cortita la rienda, la rienda de mi instrumento Para todos los presentes, mi cogoño fino y verso Será cierto lo que canto, lo que canto en el congreso No las miras a los ojos, a la rienda de mi instrumento Te roba los corazones, ya trae el alma que enamora Te roba los corazones, ya trae el alma que enamora Tenis que saber, tenis que saber, cuando canta una cantora Si le brillan los ojitos, más bien el mundo se enamora Si le brillan los ojitos, más bien el mundo se enamora Te roba los corazones